Oye, hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos, que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias. Por eso, National University College, Nuke IBC Institute y Nuke Online, por ti y contigo, ahora todos son Nuke University. Escucha esto, en Nuke University te preparamos en áreas como salud, enfermería, administración de empresas, justicia criminal, tecnología, entre otros. Si alguna de estas ramas te llama la atención, pues mira, llama ahora, comunícate al 787-589-8227, 787-589-8227, importante, las clases comienzan en agosto. Por ti, ahora somos Nuke University. Bueno, yo tengo, gracias a Nuke University, 200 dólares para regalar a alguien en Puerto Rico. Buenísimo. Tengo por vía Zoom a Elba. Elba, buenas noches, vamos para el cierto y falso. Hola, Elba, ¿cómo estás? Muy bien. Preséntame a tu nena. Ixcel. Ixcel, ¿cómo tú estás, mi amor? Sí. ¿Y cuántos años tú tienes? Ocho. Ocho, ¿y tú te portas bien? ¿Sí? Mira, ¿de qué polo son ustedes? De toda baja. De toda baja. Elba, yo te tengo lo cierto y falso. Si tú te lo sabes, me contesta obviamente. Si no te lo sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien? Ixcel te puede ayudar. ¿Prepará? Ixcel, ¿puedes ayudar a la mamá? ¿Está bien? ¿Preparada? Por 200 dólares el cierto y falso, comenzamos. Un minuto, tiempo, ya. La fruta prohibida comida por Adán y Eva fue una uva. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. Próxima. Al famoso hombre de las nieves se le conoce como el oso yogui. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. Próxima. En la Segunda Guerra Mundial participaron solo 30 países. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. Próxima. En el karate, la cinta negra es la más bajita. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. Próximo. Un clavicordio es un instrumento musical. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. En una cava se guarda comida. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. Próxima. La franja más ancha de la bandera de Colombia es la amarilla. Es la amarilla. ¿Cierto o falso? Tiempo. ¿Qué dijo? Dijo cierto. Antes de que se acabara. Pues te la vamos a contar. Es cierto. Es correcto. Muy bien. Soy. Muy bien. Elba tiene seis. Acertada. Ok. Tengo la próxima. Tengo por ahí a Neraliz. Neraliz. Tengo la noche. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Tú eres de qué pueblo? Añasco. ¿De Añasco? Bueno. ¿Con quién estás ahí en tu casa? Con mi papá. Mi mamá. Muy bien. Tienes 60 segundos para contestarme cierto y falso. Si no te la sabes, me puedes decir falso. Me puedes decir paso. ¿Ok? Muy bien. ¿Preparada? ¿Listo? Ya. El premio de la literatura Miguel de Cervantes es entregado en México. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próximo. El rodio es el metal más caro del mundo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. La capital de Australia es Ottawa. ¿Cierto o falso? Cierto. No. Es falso. Próximo. Los perros dálmatas nacen con las manchas negras. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próximo. El logo de Facebook es azul porque su creador es daltónico y los colores rojos y verdes no los puede apreciar bien. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. Miami es conocido como la ciudad de los rascacielos. ¿Cierto o falso? Cierto. No. Es falso. Nueva York. Próxima. En México podemos encontrar las ruinas de Chichen Itza. ¿Cierto o falso? Cierto. No. Es falso. En Perú. ¡Tiempo! Ok. Neralí, gracias. Vamos con Samira. Samira. Samira que encienda su micrófono. Samira, enciende tu micrófono, mi amor. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Samira, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo bien, mi amor. Mira, Samira, tienes 60 segundos para contestarme. ¿Está bien? Ok. Samira, ¿preparada? Tiempo. Ya. El presidente de los Estados Unidos vive en la Casa Blanca. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Si mezclamos rojo y azul, obtenemos el color violeta. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Próximo. Los Oscars son premios que se otorgan a deportistas. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Entre la molécula y el átomo, la molécula es más pequeña. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próximo. José Nieves y Kenny Vázquez son los creadores del dúo Rakini Ken White. ¿Cierto o falso? Falso. Cierto. Próxima. La novela Don Quijote es una sátira hacia el género de caballería. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. La X es la última letra del abecedario. ¿Cierto o falso? Falso, falso. Falso, correcto. Próxima. La ciudad con más homicidios es Tokio. ¿Cierto? Acabó. Bueno, me dicen, Neraliz sacó cuatro, Samira sacó cinco, correcto. Pero Elba sacó seis. Elba ganó 200 dólares. Gracias. University. Ahí está, Elba. Y su nena, Ixcel. Ixcel, saludo, mi amor. Qué linda la nena, de la bendiga. Se llevó 200 dólares. Gracias por haber estado con nosotros. Felicidades. Bueno, y ahora tengo en vía Zoom. Tengo por ahí, señoras y señores, los muchachos de Gombayabari. Tengo por ahí a Carmelo. Carmelo, buenas noches. Sí, hermano, brother. ¿Cómo estamos, hermano? Bendiciones siempre. Saludos a todos los que están viendo el programa. Gombayabari. ¿Puertorriqueños? Sí, señor. Claro que sí. 100%. Mi pana, ¿qué significa Gombayabari para nuestros amigos que están en su casa? Bueno, en un dialecto africano significa guerrero valiente. Nosotros nos dimos la tarea de buscar un par de palabras en dialecto surafricano y conjugamos esas dos, Gombayabari, guerrero valiente. Mira, Carmelo, ustedes tienen 20 años de trayectoria. Así es, hermanito. No ha sido fácil, pero bien gratificante. Tú tienes la oportunidad de hacer lo que te gusta y a la vez inspirar más gente y ayudar a la gente con el mensaje y llevar 20 años en eso. ¿Cuántos pueden decir que llevan 20 años en algo, me entiendes? Claro. Llena demasiado el corazón. Así que ha sido duro, pero bien bonito todo. Oye, Carmelo, ese corito de ustedes se pegó bien duro el que dice, ¡pacho! ¡Ah, Chocu! ¡Ey! ¡Mira! Muy amable. Pero fue el que se pegó. Muy amable, muy amable. Tengo miedo. Dale, dale. Dale, tengo saludos. ¿Tienes saludos? ¿También? Dale, Carmelo, dale. Saluda, Carmelo. Ok. Un saludito a mi esposa, Zaire Hernández, que está trabajando bien fuerte en el hospital, de jefa de enfermería. Un saludito, mi amor. Eso es. Y Álvaro, Miguel, Benji, Benson, Misa, Joy, a todo el corillo de Bayamón, a todo el corillo de la cumbre. Un abrazo. Ahí, Carmelo acumuló puntos con la esposa. Ahí está. Acumuló puntos. ¡Hombre, sabio! El nuevo temita se titula, quisiera decirte, está corriendo por ahí, orgánico, bien chévere. Queremos agradecer a todo el público. Así que estamos gozando. También quiero avisarles que este próximo domingo, 28, desde las 4 de la tarde, en las plataformas y las redes sociales de Comedores Sociales PR, yo, don Carmelo, de parte de Gumbayabari, voy a estar participando en el conciertazo que van a estar haciendo los muchachos de Comedores Sociales para darle comida al pobre, ¿me entiendes? Para darle comida al que no tiene un plato. Así que los invito a estar con el domingo 28, este próximo domingo, se conecten para que dan el conciertazo. Está Isle, está Natalia Lugo, Gumbayabari. Va a estar 7. Va a estar 7, mi hermanito querido. Claro que sí, lo estamos apoyando. Carmelo, lo estamos apoyando aquí a mi amigo Giovanni, claro que sí, lo estamos apoyando un 100%. Así que este domingo en Comedores Sociales, en la página de Facebook. Muy bien. Es correcto. Carmelo, dame un número del 0 al 9, vamos a hacer una llamada por 500 dólares a lo loco aquí, dame un número al que tú quieras, de 0 al 9, va. Pumba, el 3. El 3. Adolfo, por donde tú quieras, no tiene que ser el primero. Es que, Carmelo, nosotros hacemos una llamada loco aquí, ¿verdad? Marcamos el 787. Si la persona, cuando yo la llame, me dice, yo le digo, si te quedas en casa, él me dice, Puerto Rico gana, le vamos a regalar 500 pesos. ¿Qué tú crees? Ah, buenísimo, papá. Dale ya, ahí está. Vamos allá, Sudeli, ahí viene Sudeli, ahí está Sudeli. Ahí está. Modelando la tablita de los números. Mira qué chévere. Sudeli, ahí viene Sudeli. No hay prisa, relax. Ahí está, Sudeli. Vamos a llamar rápido. ¿Ok? Ajá. Son 500. Entonces, Carmelo, nos quedamos callados. Vamos a llamar al 787, rápido. Viene, vamos arriba. El servicio que estás teniendo a usar. Ok, el 939, pendiente a todo el mundo, el 939. Todo Puerto Rico, pendiente al 939. Te puede llevar 500 dólares ahora mismo. Vamos allá. Cógelo, cógelo. Qué nervios. ¿Tú pagaste el teléfono? Me digas. Ey, ¿qué pasó aquí? ¿Estás seguro? Me digas que lo cortaron aquí al aire. Eso está dudoso, está dudoso. Está claro, llamo yo del mío. Te ayudo, te ayudo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va. Carmelo, callado todo el mundo. Está sonando, no tiene. Si te quedas en casa, Puerto Rico. Ok, todo el mundo, callado. Cógelo, que quiero regalarte 500 pesos. Cógelo. Sí, callado todo el mundo. Le voy a dar dos oportunidades más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este momento, pues, no me encuentro disponible. Si no tienen ningún número en mi contacto, no contestaré el número del teléfono. Por lo tanto, deja un breve mensaje y te devolveré la llamada. Está como su delegue, su mensaje bien largo. Espérate, espérate. Dale, ahí está, ahí está. Ahí voy, ahí voy. Dale. Al terminar su mensaje, marque el uno. Hola, amiga, buenas noches. Te habla Alex DJ de Puerto Rico Gana. Te estaba llamando. No cogiste el teléfono, te acabaste de perder 500 pesos. ¿Cómo es posible? Gracias, mi amor, pero para que sepas, aunque llames para atrás, ya se acabó el concurso. No, Alex, déjale en el mensaje. Carmelo, gracias. Vamos a una pausa. Este de Puerto Rico Gana. Que ponga un mensaje más corto, Alex. Está muy largo eso. Perdiste bien.